Hoy analizaremos el mando 2014 de Nvidia y el mando 2017 Bien amigos tras haber probado diferentes mandos en nuestra Nvidia Shield Android TV por supuesto todos de gran calidad hemos decidido traerles un análisis de los principales mandos de Nvidia para la Shield TV estos son los mandos modelos 2014, 2015 y 2017 vamos a comenzar rápidamente con el mando 2014 que fue el lanzado con la Nvidia Shield Tablet K1 porque el modelo 2015 es este que ven acá que se lanzó con la Nvidia Shield Android TV específicamente vemos al principio en la parte superior el logo de Nvidia y vemos una caja oscura bastante seria que dice abajo el controlador de videojuegos más avanzado acá vemos el logo de Nvidia y bueno en el lateral izquierdo nos encontramos con el logo del mando y también en la parte trasera vemos en diferentes idiomas algunas características especiales del mando como micrófono incorporado y respuesta bastante rápida con la tecnología wifi también en la parte lateral vemos algunas características y en la parte de abajo vemos el contenido de la caja en diferentes idiomas vamos a proceder a abrir este mando de antemano les decimos que estos mandos son los de uso del canal pero quisimos traerlos como vienen de serie así que los hemos metido en su caja para que puedan ver de principio a fin como vamos a encontrarnos la presentación de estos mandos acá podemos ver que en la parte de abajo en un color verde nos indica que está el cable USB que nos va a servir para poder recargar este mando así que vamos a abrir acá abajo y efectivamente nos encontramos con el cable USB de carga y también con un pequeño manual o guía rápida vamos a sacar el cable ok una presentación bastante ejecutiva este es el cable oficial de carga de la Nvidia Shield del mando y acá vemos una guía rápida vamos a ver viene en diferentes idiomas y bueno es como especie de un folleto no es un manual muy extenso es una guía rápida vamos a poner esto por acá ok por poco se cae el mando y bueno efectivamente es una guía muy pero muy sencilla bastante rápida en diferentes idiomas así que bueno esto no es de mucha importancia vamos a dejarlo por acá y bueno nos encontramos con el mando es un mando bastante ejecutivo bastante serio bastante robusto acá vemos los dos sticks tenemos también una una cruceta bastante robusta para algunos un poco incómoda y acá vemos que tenemos el jack 3.5 para auriculares con micrófono y también por supuesto el puerto de carga micro USB en la parte de abajo vemos un diseño bastante ergonómico bastante cómodo además cabe destacar y también bueno acá tenemos el logo Shield esto es especie de un track pack que nos va a servir muchísimo en la Nvidia Shield Tablet K1 los sticks son bastante cómodos y como les dije acá hacen el uso del cursor o mouse en la Nvidia Shield Tablet K1 que también tiene un toque acá tenemos el controlador de volumen y bueno el mando 2014 o 2015 ya que son los mismos son bastante recomendados su tecnología es mediante wifi no es bluetooth así que solamente va a servir para la Nvidia Shield Tablet K1 para la Nvidia Shield Portable o por supuesto para la Nvidia Shield Android TV no la van a poder conectar a los smartphones porque no usa tecnología bluetooth también en el escudo de arriba los comandos tanto el botón de Nvidia como los tres comandos de Android son sensibles al tacto y bueno eso es algo que se eliminó en el modelo 2017 también incluye micrófono en la parte de arriba del logo de Nvidia y es un micrófono de altísima calidad que podremos usar en el chat de voz en diferentes juegos al conectar el cargador un led nos va a indicar mediante un color naranja que el controlador o mando se está cargando y una vez que esté cargado el led nos indicará mediante el color verde que ya está cargado este control de verdad se lo recomendamos muchísimo así que cuando lo vean en oferta no duden en adquirirlo ahora vamos con el mando 2017 acá vemos una presentación mucho más sencilla pero no deja de ser bastante elegante es un mando que nos ofrece un diseño más pequeño más rediseñado, más ligero y por supuesto con un diseño poligonal en el lateral izquierdo vemos lo que incluye la caja que es el mando y el cable USB en la parte trasera vemos, no vemos nada vemos algo blanco en la parte superior el logo de Nvidia y en el lateral derecho los dispositivos compatibles que son Nvidia Shield Android TV y Nvidia Shield Tablet ok acá vemos el logo de Nvidia y bueno en la parte la parte frontal es bastante elegante vamos a proceder a abrir esta caja es casi del mismo tamaño que la del mando anterior este modelo salió dos años después es decir en el año 2017 acá vemos la presentación ya hace un tiempo la trajimos al canal por cierto y bueno vamos a proceder a retirar el mando acá vemos lo que es el cable USB de carga también es el mismo modelo que trae el mando anterior son los mismos cables que ha usado Nvidia desde la Shield Portable en 2013 vamos a ponerlo por acá y acá algo curioso es que vemos una guía mucho más completa junto a una guía rápida algo diferente al modelo anterior que solo traía una guía rápida vamos a ver solamente la guía rápida como podemos ver acá compatible con Shield Android TV Shield Tablet ok es una guía rápida ilustrada y acá tenemos lo que es la guía completa o el manual de instrucciones que por supuesto viene en muchísimos idiomas como pueden ver acá es algo gruesa y vale la pena tomarse el tiempo algún día de poder leer esta guía porque ya esto no se encuentra en consolas y accesorios ok vemos un diseño bastante estilizado mucho más ligero un diseño de gamers un diseño de gamers bastante poligonal vemos que los auriculares ahora se conectan por abajo y vemos el logo Shield vemos unos gatillos también bastante cómodos vemos el puerto de carga que solamente viene en la parte de arriba y en la parte de abajo por supuesto el auricular con micrófono los dos sticks son mucho más cómodos más estilizados y tenemos también en el centro de los sticks un panel sensible al tacto que nos va a permitir controlar el volumen vemos un pack direccional con tecnología de click muy similar al mando de Xbox One y por supuesto encima del logo de Nvidia que ahora es un botón común y corriente vemos el micrófono incorporado también de altísima calidad para los juegos que utilizan chat de voz y también para otras aplicaciones de Android este mando tiene un costo alrededor de 60 y 70 dólares y bueno es un mando también de buena calidad sin embargo ha presentado algunos fallos en sus primeras ediciones así que estén pendientes con eso porque ya les habíamos traído un vídeo acá en el canal de los fallos que ha presentado en sus primeras ediciones este mando sin embargo no deja de ser uno de los mejores y más recomendados para los gamers también se puede usar en la PC y bueno es un mando que de verdad deben tener en su Nvidia Shield Android TV y por supuesto en sus otros dispositivos Android ok luego les vamos a estar trayendo las pruebas de los Joy-Con de Nintendo Switch en la Nvidia Shield Android TV así también como las pruebas de otros diferentes mandos que nos quedan por probar para la Nvidia Shield Tablet y la Nvidia Shield TV como también vamos a traer un próximo vídeo de la Nvidia Shield Tablet y la Nvidia Shield Android TV ventajas y desventajas y cuál comprar y la Nvidia Shield Tablet y la Nvidia Shield Tablet y la Nvidia Shield Tablet